Proceso. Llegar a amar, o programación también como se le llama, es poder representar una acción por medio de símbolos. Eso es llegar a amar algo, llamar a un proceso. Vamos a conocer las simbologías ANSI, ASME e ISO. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a identificar cuáles son las características y los usos de las diferentes simbologías. Para poder elaborar flujogramas, ¿sí? Flujogramas. Y en la práctica ustedes van a evidenciar si han comprendido las simbologías, brindando cinco ejemplos del uso de cada uno de ellas y también van a crear dos ejemplos de flujogramas con cada una de las simbologías. Solo quiero asegurarme si las diapositivas se están pasando una con otra. Es decir, si no se ha quedado estática en la portada, por ejemplo. O si se está pasando. Sí, se está pasando. ¿Qué es una simbología? Bien. La teoría nos dice que una simbología es prácticamente algo que utilizamos para elaborar diagramas. Fíjense bien. Acá nos dice el lenguaje gráfico de los diagramas de flujo está compuesto por símbolos. Símbolos. ¿Cuáles son los símbolos? Esto que usted va a ver acá. Este cuadro, este círculo, este rombo. Esos son símbolos. Entonces, esos símbolos forman un flujograma. Todo esto, a todo esto se le llama flujograma. Es la representación de un proceso. Por ejemplo, aquí estamos representando el proceso de maquila de ropa o producción de ropa. A esto se le llama flujograma. A la representación simbólica de un proceso. ¿Ok? Entonces, cada símbolo tiene un significado diferente y esto va a depender del tipo de simbología que estemos utilizando. Si utilizamos ANSI, por ejemplo, el cuadrado significa algo. Si utilizamos ISO, hay diferentes simbologías para la ISO y para ASME también. Entonces, cada símbolo significa algo. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, cada símbolo garantiza que tanto la interpretación y el análisis del diagrama se realicen de forma clara y precisa. Es decir, el diagrama de flujo me permite ver de una manera más comprensible cómo se desarrolla un proceso. ¿Verdad? ¿Cómo se desarrolla un proceso? Para que podamos asegurar, ¿verdad? La interpretación inequívoca del diagrama de flujo. Entonces, debemos también aprender a que en el momento que estemos elaborando los diagramas, tener en cuenta y conocer muy bien la simbología para que podamos ubicar los símbolos donde correspondan, ¿verdad? Y no nos vayamos a colocar de manera incorrecta. Frecuentemente, los símbolos que se utilizan para el diagrama, para graficar el flujo de grama, ¿verdad? Todas se sometan a un proceso de normalización. Por ejemplo, estas tres simbologías que vamos a ver ahora, todas se han sometido a un proceso de normalización. Por tanto, son diseñados para utilizarse de manera universal, ¿verdad? En el caso de la simbología ANSI, se utiliza muchísimo, más que todo en la parte de programación o en flujogramas administrativos. La simbología ASME se utiliza más que todo para procesos productivos. Y la simbología ISO, pues ya es un estándar definido en las ISO 9000 para poder crear flujogramas, ya sea de procesos administrativos, procesos productivos, entre otros. Entonces, estas tres simbologías que vamos a ver ahora son utilizadas a nivel internacional, es decir, de manera universal. Bien, ¿qué logramos haciendo flujogramas? Logramos normalizar o estandarizar un proceso. ¿Qué quiere decir normalizar o estandarizar? Quiere decir que todas las veces se va a hacer de la misma manera. Por ejemplo, aquí ustedes en pantalla están viendo un flujograma del proceso de recepción de suministros. Aquí dice lo primero que se hace evaluar la materia prima. Luego hay una pregunta. ¿Está bien? ¿Está en buen estado la materia prima? Bueno, si está en buen estado, se almacena en un silo. Y si no, cancela el pedido y ahí termina. Y así se va dando el flujograma, ¿verdad? Hasta que termina acá en el fin. ¿Qué quiere decir? Que si ahora hicimos el proceso de esta manera, mañana también lo vamos a hacer de esta misma manera y pasado mañana también. Y todas las veces del año lo vamos a hacer de la misma forma. ¿Por qué? Porque está el proceso estandarizado. Y lo estandarizamos por medio de un flujograma y por medio de la explicación de cada uno de los pasos. Por eso es importante también el crear flujograma, pero no es estandarizado. No obstante lo anterior, la simbología utilizada para la elaboración de diagramas de flujos es variable, ¿verdad? Y cada empresa la escoge. Es un criterio discrecional. Es decir, yo no le puedo decir definitivamente utilice solo esta simbología o utilice solo esta. Algo sí le voy a decir que si estamos diagramando procesos en una empresa debemos utilizar una sola simbología. No quiere decir que para el proceso de recepción de productos voy a utilizar simbología ISO y para el proceso productivo voy a utilizar simbología ASME. No, ¿verdad? debemos utilizar un solo tipo de simbología para toda la empresa para estandarizar y hacer y normalizar la simbología a todas las áreas de la empresa. Eso va a depender de la empresa elegir cuál simbología a su criterio discrecional se entiende mejor y por ende esa simbología es la que se va a aplicar. En este contexto, ¿verdad? Las empresas han establecido diferentes tipos de simbología como ya vimos las tres o les han mencionado las tres que vamos a ver ahora y vamos a ver cada una de ellas en qué consiste. Que ustedes ya fueron a investigar parte de ello y que ahora vamos a a fundamentarlo más todavía. Bien, vamos a comenzar con simbología ASME. Alguien democráticamente o voluntariamente, mejor dicho, voluntariamente, me quiere ayudar con esa lámina, por favor, a leer la información teórica de la simbología ASME. ¿Alguien me quiere ayudar? Join him. Bye. Por favor. La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, ASME, por sus siglas en inglés, fue fundada en 1880 como una organización profesional sin fines de lucro que promueve el arte, la ciencia, la práctica de la ingeniería mecánica y multidisciplinaria de las ciencias relacionadas con todo el mundo. Los principales valores de ASME están arraigados a su misión de posibilitar a los profesionales de la ingeniería mecánica que contribuyan al bienestar de la humanidad. La ASME ha desarrollado signos convencionales que se presentan en el cuadro número uno a pesar de la amplia aceptación que ha tenido esta simbología en el trabajo de diagramación administrativa es amplia porque no ha surgido algún símbolo convencional que satisfaga mejor todas las necesidades. Perfecto, Erson. Muchas gracias. Fíjense bien, la primer simbología conocida como ASME fue creada hace más de 100 años. y esta es una institución en realidad, es una institución y esta institución se encargó de elaborar esta simbología. nació ya en 1880 tiene más de 100 años tiene como 140 años casi. Entonces, esta organización se encarga de aspectos como el arte, la ciencia, la ingeniería, la mecánica, ciencias relacionadas en todo el mundo. entonces, esta empresa o esta organización mejor dicho, creó esta simbología, desarrolló esta simbología, ¿verdad? Con el fin de que se pueda hacer una diagramación administrativa, pero en este caso la diagramación administrativa es limitada y se los coloqué en rojo. ¿Por qué es limitada? Porque ASME, simbología ASME, fue creada más que todo para diagramar procesos productivos, ¿verdad? Procesos de fabricación de productos. Por tanto, la diagramación administrativa es un poco limitada. Solo déjenme quitar acá el WhatsApp web, creo que está haciendo ese ruido distrae, ahorita lo quito. Ahí está. Para que no nos estemos distrayendo con ese ruido. Bien, entonces, les mencionaba que ASME, una institución creada en 1880, desarrolló esta simbología llamada con el, de la misma forma, ASME. Lo que les mencionaba es que esta simbología se utiliza limitadamente para diagramación administrativa. Es decir, si nosotros queremos diagramar, por ejemplo, en un proceso de selección de proveedores, no le recomendaría ASME, le recomendaría otra simbología. Si usted quisiera, digamos, diagramar, hacer el diagrama de flujo de un proceso de almacenamiento, almacenamiento, tal vez ahí le recomendaría ASME, porque ya se involucran más que todo actividades netamente operativas. si usted, por ejemplo, va a diagramar un proceso productivo de conserva de coco, digamos, entonces ahí le recomiendo ASME, ¿verdad? Porque está directamente hecha para procesos productivos. Bien, vamos a ver cuáles son los símbolos que tiene la simbología ANSI, perdón, ASME, como casi se parecen, simbología ASME. Bien, van a notar que en algunas simbologías los símbolos se repiten. Ya lo vamos a ver. Por ejemplo, miren, tenemos el símbolo del triángulo. En simbología ANSI, ASME, perdón, el triángulo significa origen, origen. ¿Y para qué sirve? Bueno, sirve para identificar el paso previo que da origen al proceso. ¿Ok? Este paso no forma en sí parte del nuevo proceso. Ya lo vamos a ver cómo lo aplicamos en un ejemplo. Tenemos el círculo que se denomina operación y qué significa o para qué sirve. Bueno, el círculo lo utilizamos para indicar las principales fases del proceso, método, procedimiento. Hay una operación cada vez que un documento es cambiado institucionalmente y cualquiera de sus características. Entonces, círculo me quiere decir operación en simbología ASME. Luego tenemos un cuadro. El cuadro significa inspección, ¿verdad? Inspección de cantidad, de calidad que se da dentro de un proceso productivo o de un proceso en general. Luego tenemos esa flecha, ¿no? Flecha que está dirigida hacia el lado derecho de su pantalla. Eso significa transporte, ¿verdad? y eso indica cada vez que un documento se mueve o se traslada de una oficina a otra. Documento o producto, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas. Luego tenemos ese símbolo como una D, una D pero sin lo interno, ¿no? Para que se vea como D, pero en realidad eso significa demora, ¿verdad? Cuando hay un proceso que está haciendo un cuello de botella o una demora o hay que esperar hay un tiempo determinado para que el proceso continúe, eso significa demora, ese símbolo. Luego tenemos aquí un triángulo invertido. Ese triángulo invertido significa almacenamiento, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando almacenamos permanentemente un documento, información o un producto utilizamos ese símbolo. Luego tenemos también el símbolo invertido pero con una figura al final en la punta, digamos. Tenemos almacenamiento temporal significa ese símbolo, ¿verdad? Como su definición lo dice, pues es cuando está un producto ahí por cierto tiempo, nada más. Producto o documento por cierto tiempo. Luego tenemos también este símbolo que es un rombo. Este símbolo se llama decisión. Es más que todo que hacemos preguntas. Por ejemplo, ¿cumple con la calidad? Si cumple, ¿qué hacemos? Y si no cumple, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Símbolo de decisión, el rombo. Luego tenemos las líneas de flujo que estas líneas nos ayudan a conectar cada símbolo. Conectamos el rombo con el cuadro, el círculo con el cuadro, ya vamos a verlo en un ejemplo también. Luego tenemos este símbolo que es un círculo con un triángulo dentro de él. Esto significa actividades combinadas. Usted ya sabe que en el caso del círculo significa operación y el triángulo de origen, entonces es una operación combinada. Y luego tenemos otra operación combinada que es círculo con cuadro, que significa inspección y operación a la vez. ¿Verdad? Entonces podemos también tener esa simbología. Veamos algún ejemplo. Fíjense bien. Aquí estamos utilizando o haciendo un diagrama de flujo del proceso de trabajo del departamento de corcho. Ok. Fíjense bien. Comenzamos acá con el triángulo, ¿verdad? Triángulo invertido. ¿Qué significa? Almacén de materia prima. Número dos, el círculo es una operación y el cortar el corcho es una operación. Número tres, prensado, otra operación. Número cuatro, subajado, también otra operación. Número número cinco, el subajado, cinco. Número seis, el cuadro que significaba calidad o control de calidad. Y por último tenemos el triángulo invertido que significa almacén de productos semiterminados. Entonces, este es un diagrama muy sencillo utilizando simbología ASME. La otra opción que podemos hacer es que dentro del símbolo podemos colocar el nombre de la operación. Para eso, obviamente, el símbolo debe ser más grande, ¿verdad? Aquí lo han hecho así para colocar nada más la numeración y aquí a la par colocar qué significa cada una de las operaciones que se hace con este símbolo. Entonces, es una simbología más que todo que la utilizamos para procesos meramente productivos. algo, algo que sí les voy a pedir y que debemos de considerarlo siempre y de hecho aquí es un error en este diagrama. Miren, el diagrama debe de tener líneas de flujo. Por ejemplo, esto que está acá, lo que une el triángulo invertido con el círculo, esto se llama líneas de flujo, pero esta línea de flujo no me está diciendo hacia dónde va. no hay una dirección. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Dibujar acá una flecha, miren, para que digamos que del 1 vamos al 2. Usted me puede decir, ingeniero, pero es muy obvio. Sí, pero van a haber procesos que si no le pone eso se va a equivocar. Así que hay que colocar bien las líneas de flujo acá, para identificar hacia dónde va cada uno de los procesos. No sé si me explico con eso, chicos. Sí, se explica con eso. Bueno, sí, ingeniero. Entonces, en conclusión, simbología ASME se utiliza más que todo para procesos productivos. Ojo, procesos productivos. Ténganlo muy en cuenta. Vamos con la otra simbología llamada ANSI, que esta simbología se puede utilizar tanto a niveles administrativos como productivos. Para mí es de una de las simbologías más versátiles y más completas. ANSI. Bien, ¿alguien me quiere ayudar con la lectura de la teoría de la simbología ANSI? ¿Sí? Yo. Vale, correcto, diga. El Instituto Nacional de Normalización Estadounidense, ANSI, por sus siglas en inglés, es una organización privada sin fines lucrativos que administra y coordina la normalización voluntaria y las actividades relacionadas a la evaluación de conformidad en los Estados Unidos. El ANSI ha desarrollado una simbología para que sea empleada en los diagramas orientados al procesamiento electrónico de datos EDP con el propósito de representar los flujos de información de la cual se ha adoptado ampliamente algunos símbolos para la elaboración de diagramas de flujo dentro del trabajo de diagramación administrativa. Dicha simbología se muestra en el cuadro número dos a continuación. Bueno, muchas gracias, Wilbert. ANSI, por sus siglos en inglés, American International Standard Institute, habla acerca o se refiere a una institución también. Si ustedes se fijan, hay una, digamos, un factor común. Cada simbología adquiere el nombre de la institución que lo creó. Por ejemplo, hazme, ¿verdad? Es una institución y obviamente la simbología se llama así. ISO es un instituto también nacional de normalización estadounidense, esa es la traducción al español, y que la simbología también se llama ANSI. Ahora, esta organización nacional, ANSI, es sin fines de lucros y se encarga y se encarga de administrar y coordinar la normalización voluntaria, es decir, aquellos que quieran diagramar sus procesos utilizando esta simbología. ANSI ha desarrollado una simbología que se puede utilizar... ¿Hola? Disculpe, ¿para qué fue creada? Dice. ANSI es una institución que fue creada sin fines de lucro para administrar y controlar la normalización voluntaria. Ahí está en negrito, ahí subrayado. dentro de, digamos, de los Estados Unidos, porque esta institución es estadounidense. Entonces, ANSI ha desarrollado una serie de símbolos que se utilizan a nivel mundial, más que todo para el procesamiento de datos. Cuando usted, por ejemplo, usted va a ver que una persona está programando en una computadora, ellos utilizan simbología ANSI, ¿sabe? Si usted tiene un amigo que está estudiando sistemas informáticos, pregúntele, pregúntele qué simbología utiliza para programar. Ellos utilizan simbología ANSI o también utilizan otro tipo de simbología que no me recuerdo el nombre en este momento, pero sí utilizan ANSI. Bien, pero esta simbología es tan versátil que no sólo se puede utilizar en programación de sistemas informáticos, sino que lo podemos utilizar también para representar o hacer flujogramas administrativos y productivos. Esa es la versatilidad que tiene esta simbología. Veamos cuáles son los símbolos que contempla ANSI. Bien, tenemos acá el primer símbolo, que esto sería como un óvalo, ¿no? Como un óvalo. No es un círculo, es un óvalo. Esto significa inicio o fin. Es decir, cuando voy a iniciar un proceso siempre debo de colocar este símbolo y colocar en medio inicio. Y cuando voy a finalizar un proceso siempre tengo que colocar este símbolo y colocarle fin. ¿Ok? Luego tenemos el cuadro. El cuadro o rectángulo que también se puede hacer de esa manera significa operación o actividad. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si vamos a digamos a realizar una llamada telefónica, esa digamos que es una actividad. Entonces, dentro del cuadro vamos a colocar realizar una llamada telefónica, una actividad o una operación. ¿Cuál es otra operación? Evaluar proveedores o, por ejemplo, colocar criterios de evaluación a los proveedores. Es una actividad que la colocamos dentro del cuadro o dentro del rectángulo. Esto significa operación o actividad. Luego tenemos este símbolo. Este símbolo significa un documento. ¿Verdad? Cuando estamos hablando de cualquier documento debemos de colocar este símbolo. Por ejemplo, envío de cotización. Bueno, cotización es un documento. Entonces, vamos a colocar este símbolo y dentro le vamos a colocar envío de cotización. Otro puede ser recepción de factura. la factura es un documento. Entonces, dentro del símbolo colocamos recepción de factura. Ok. Luego tenemos este símbolo que no es, digamos, no es un cuadro, sino que, bueno, es como un cuadro pero un poquito al lado, hacia la derecha, ¿no? Eso significa datos. Indica la salida y entrada de datos. Más que todo utilizado a nivel de programación de sistemas informáticos. Luego tenemos almacenamiento que usted se fija en este caso el triángulo invertido significa almacenamiento igual en simbología ASME. No sé si se recuerda. Entonces, aquí en simbología ANSI también el triángulo invertido significa almacenamiento o archivo o depósito permanente de un documento o de una información o de un producto. luego tenemos decisión el mismo rombo que se utiliza allá en simbología ASME y significa exactamente lo mismo decisión un rombo. Luego tenemos las líneas de flujo que de igual manera sirven para conectar una actividad con otra un símbolo con otro símbolo. Luego tenemos este conector que este conector sirve para que dentro de una página podamos representar la continuidad de un diagrama. Luego tenemos este símbolo que significa conector de página. ¿Cuándo utilizamos este símbolo? Cuando el flujograma se nos pasa de una página y tenemos que utilizar una segunda página. Entonces, utilizamos este conector aquí colocamos número 1 y al inicio de la página número 2 colocamos número 1 también porque estamos haciendo referencia a que el símbolo o el flujograma viene desde la página anterior. Por eso se llama conector de página. Bien. Veamos un ejemplo. Fíjense bien. Aquí en pantalla les muestro un procedimiento este procedimiento se llama solicitud de vacaciones. Así se llama el procedimiento. Recuerde que las simbologías me sirven para diagramar procesos o procedimientos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para diagramar un procedimiento? En este caso vamos a diagramar el procedimiento llamado solicitud de vacaciones. Siempre hay que colocar un objetivo, el área de aplicación, el responsable, las políticas y algunos conceptos. ¿Ok? Luego que hemos hecho eso, hacemos lo siguiente, que esto nos va a facilitar de una manera increíble el poder diagramar. fíjense bien, aquí tenemos procedimiento de solicitud de vacaciones. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos numerando cada una de las operaciones. A la par colocamos quién es el responsable y a la par colocamos la descripción de esa operación en orden. Por ejemplo, la operación número uno dice elaborar una solicitud de vacaciones y memorando. ¿Quién es el responsable? El interesado. El interesado de solicitud de vacaciones. Operación número dos, acude a entregar documentos. ¿Quién? El interesado, ¿verdad? Punto uno, recibe la solicitud de vacaciones y acuse de recibo. ¿Quién? El jefe inmediato. Y así sucesivamente en orden cómo se realiza el procedimiento se van colocando las actividades. Todas las actividades en orden y quién es el responsable de esa actividad. Y esto para que no sirve, ingeniero. Bueno, no sirve porque nos va a facilitar a la hora de diagramar este procedimiento porque ya tenemos en orden las actividades. Vale, le voy a poner, le voy a hacer una pregunta. Vamos a tratar de colocar aquí cuál es el procedimiento que usted hace para hacer para hacer un huevo duro. A ver, un huevo duro o salcochado también, como se le llama. ¿Cuál sería el primer paso para hacer un huevo salcochado o un huevo duro? A ver, dígame. Poner a hervir el agua. Primero comprar los huevos. Correcto. Sí, porque como le van a poner los huevos hirviendo el agua abajo ya, no? Primero se pone en el agua el huevo y después se pone hervir. ven, ven que ya hay diferentes opiniones, es decir, uno lo hace de una manera y otro lo hace de otra manera. Aquí quiero aclararles algo, fíjense bien. ¿Por qué? Porque unos están diciendo primero compro el gas o primero compro los huevos. Pero miren, el procedimiento se llama, digamos, ¿cómo le podemos llamar a este procedimiento? Preparación de huevos salcochados, así le vamos a llamar. Como el procedimiento se llama así, ya asumimos que ya tenemos los huevos y ya asumimos que ya tenemos el gas, ¿ok? Porque el procedimiento solo se llama procedimiento para salcochar huevo, eso nada más. Ya asumimos que tenemos toda la materia prima y todo lo demás, ¿ok? Partamos de ahí entonces, ya tenemos el huevo, ya tenemos el gas. ¿Cuál sería el primer paso? Este, Inget, tienen razón los compañeros, primero se ponen los huevos porque se dice que se ponen cuidado en el sartén porque si se golpean, por muy poco que sea que se golpeen entre ellos, ya cuando está hirviendo se revientan, entonces por eso se ponen primero los huevos y después se le agreguen el agua y después se ponen a cocinar. Ese sería el primer paso. El primer paso sería colocar los huevos en el recipiente y después el agua o primero el agua y después los huevos. No, primero primero lo espérenme, espérenme. Vamos a irlo haciendo aquí mejor. Aquí lo vamos a ir escribiendo para que me capten la idea de la importancia de generar muy bien el procedimiento para que lo podamos diagramar después. ¿Están viendo la pantalla? No, no sé. Espérenme, que lo voy a tocar de nuevo. No importa que nos tardemos más tiempo con eso, pero es bien importantísimo que quede bien claro esto, bien claro. Me avisan si... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. tenemos el procedimiento preparación de huevos alcochados. Así es el procedimiento. Algunos le llaman huevo duro, como lo quieran llamar, pero así. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Yo les recomiendo siempre hacer como una tabla. Una tabla. Una tabla que contenga a lo menos tres o cuatro, si es posible, cuatro columnas. Ya les digo qué es lo que contiene cada columna. Aquí es el número de actividad. Aquí es la actividad, el responsable, y por último, si se utiliza algún documento, ¿verdad? Si está involucrado algún documento en ese proceso que vamos a hacer. Vale. Perfecto. Vamos a hacer esto un poco acá más pequeño. Vale. Vamos con la actividad número uno. ¿Qué es lo que hacemos entonces primero al momento de... ¿Cuál es la primera actividad para preparar un huevo salcochado? A ver. Comprar los huevos. No, no, no. Recuerde que asumimos que ya tenemos ya tenemos la materia prima y ya tenemos el gas porque el procedimiento se llama preparación de huevos salcochados. Puede haber un procedimiento antes que se llame compra de huevos. ¿Ok? Colocar los huevos en el primer paso. Colocar los huevos en el sartén. Colocar huevos en recipiente. Va. ¿Quién sería el responsable? El... El chef, ¿no? El chef. El cocinero. El que está cocinando. Va. Esa es la primera actividad. Colocar huevos en el recipiente. ¿Cuál sería la segunda? El agua. El agua. Agrega agua. Agrega agua. ¿Cuánto de agua, pues? Depende de la cantidad de huevos. Aquí vamos a poner agregar agua considerando la cantidad de huevos. ¿Quién va a ser responsable? Igual, el chef. Igual. ¿Hay algún documento en esas dos actividades involucrados? No, ¿verdad? No hay documentos. Entonces, lo dejamos en blanco. ¿Cuál sería la tercera actividad? Colocarlo en la estufa. No sería encender la estufa primero. ¿Cuál sería en la estufa? eso sería primero. Vale, encender la estufa. ¿Quién lo va a hacer? También el chef. Cuatro. Aquí ya sería colocar recipiente en la estufa. Perfecto. ¿Quién va a ser responsable? El chef también. ¿Cuál sería la quinta actividad o el quinto paso? Ver si ya están el tiempo o el tiempo creado. Ajá. ¿Cuánto va a ser el tiempo? No, veinte minutos. ¿Cómo llamaríamos el tiempo? ¿Cómo llamaríamos a la actividad? Tiempo de cocción. Dejar cocer por veinte minutos. Así. ¿Cuál sería el otro paso? Apagar la estufa. ¿Quién es responsable? Igual el chef. ¿Cuál sería el séptimo? botar el agua en el huevo. Enfriarlos. ¿Se le diga? No vamos a dejar que se enfríen los huevos. no. Hay que botar el agua primero. Para después ponerlo aquí. En el colador. Va. Colocar los huevos en otro recipiente para enfriar. Así, ¿no? Lo estamos haciendo de una manera rápida. Fíjense que usted con este ejemplo sencillo puede notar que uno lo hace de una manera y otro lo hace de otra forma. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr con hacer esto? Vamos a estandarizar que todo lo hagamos de la misma forma. ¿Ven ahí el ejemplo? Vale. Entonces, ya colocamos los huevos en otro recipiente para enfriar. ¿Habría otra actividad, chicos? Es cascaronarlo. Esa sería la palabra. Es o quitarme, mejor sería sería más quitar el cáscaro a los huevos. O remover también. O remover, ¿verdad? Ahí podemos utilizar sinónimos. ¿Verdad? Podemos ahí mejorar el caso de los términos técnicos. Habría otra otra actividad. Servirlo. ¿Por qué? Porque el procedimiento es preparación de huevos alcochado. Yo creo que al nomás quitar el cascarón de huevos ahí prácticamente ya está finaliza. Ya finalizo allí. Entonces, yo creo que tenemos nada más ocho actividades. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hemos hecho? Miren, hemos colocado en orden cada una de las actividades, el responsable. Aquí, como se trata de preparación de un huevo, no hay documentos involucrados, pero cuando son procedimientos administrativos, ahí hay documentos involucrados. hay que colocarlo. Ahora, una vez que uno ha elaborado este cuadro con las actividades, procedemos a diagramar. ¿Qué? ¿Cómo diagramamos? Les voy a poner el ejemplo anterior, este, donde ya estaban todas las actividades, el responsable, el número de operaciones, exactamente lo que acabamos de hacer. Pero aquí ya está el diagrama elaborado. Fíjense bien. Acá está el diagrama. Miren. Algo que es bien importante. Se lo voy a poner un poco en grande acá. Yo siempre recomiendo a los estudiantes de que el diagrama que elaboren lo hagan de esta manera. Lo hagan por déjenme ver. Lo hagan por responsable. Si usted se fija, si usted se fija en el ejemplo anterior, en el ejemplo este, aquí el responsable está el interesado, el jefe inmediato y el jefe de recursos humanos. Hay tres personas involucradas. Por ende, aquí en el diagrama de flujo hay como tres tres columnas. Interesado, jefe y recursos humanos. En el caso de la cocción de huevos, ¿cuántas columnas tendrían que haber? ¿cuántos involucrados hay en la cocción de huevos? Tres. ¿En la cocción de huevos? O dos. Una, es porque solo es el chef. Correcto, correcto, solo es el chef, ¿verdad? En este ejemplo que les estoy colocando hay tres personas involucradas y se colocan tres columnas. Fíjense bien, interesado, jefe inmediato, jefe de recursos humanos. Vale, ¿cómo comenzamos a diagramar? Fíjense bien, en simbología ANSI comenzamos con un óvalo y colocamos inicio. Colocamos una flecha y colocamos una actividad. Si nosotros nos fijamos acá, la primera actividad es elaborar una copia de solicitud de vacaciones y memorándum. Entonces, en el flujograma esa es la primera actividad. Elabora solicitud de vacaciones. ¿Quién la elabora? El interesado. Ajá, pero aquí mire, hay un símbolo de documentos. ¿Por qué cree que hay símbolo de documentos aquí a la par? Porque la solicitud es un documento y ahí hay un memorándum también. Entonces, la actividad la colocamos dentro del rectángulo y a la par colocamos el símbolo del documento con la abreviatura o el nombre del documento que está involucrado. Luego, veamos acá la otra actividad. Dice, el interesado acude a entregar documentos. Veamos el diagrama. Aquí está, a ver, acude a la oficina del jefe inmediato, ¿verdad? A entregar el documento. Perfecto. Luego, según el orden acá desde el ejemplo, el jefe inmediato recibe la solicitud de vacaciones y acusa de recibo. ¿Sabes? El jefe inmediato recibe la solicitud de vacaciones y de esta forma lo vamos haciendo de manera ordenada. ¿Verdad? Cuando hay alguna pregunta, cuando hay alguna pregunta, hacemos lo siguiente. Por ejemplo, el jefe revisa solicitud. ¿Cumple la solicitud con lo establecido? Si cumple, elabora el memorando. Y si no, aquí hay el conector. Miren, se recuerda este símbolo. Aquí vamos a conectar el 1 para volver aquí al inicio. Fíjense bien, 1, el conector para volver al inicio. No vamos a trazar una línea acá para volver directamente aquí al inicio. No, nada más el conector para volver al inicio. Vale, pero diagramemos, diagramemos lo que acabamos de hacer. Esto, esto vamos a diagramar y para poderlo hacer, yo voy a tratar de hacer esto más pequeño. Voy a borrar esto del documento aquí, chicos. Bueno, voy a copiar esto directamente para que me quede otra. Ahí. Ya sabemos que el responsable es el chef. vamos a dejar esto aquí a un lado y vamos a hacer aquí el diagrama. En simbología así, ¿cómo comenzaríamos el diagrama, chicos? Díganme. Con un círculo. con un óvalo, con este, este. Y a ese, ¿cómo le colocaríamos? Colocamos la palabra inicio, siempre. Palabra inicio. Ok. Ahora vamos a ir a ver las actividades. Esta actividad, colocar huevos en el recipiente, es una actividad de almacenamiento, es una actividad normal, es una inspección, ¿o qué es? Es una actividad normal, ¿verdad? Entonces, como es una actividad normal, utilizamos el símbolo del cuadro o del rectángulo. Y lo que hacemos es que la actividad para que quede más claro, le voy a hacer lo siguiente, miren. Recuerden que como aquí solo está involucrado una persona, ¿verdad? Vamos a hacer nada más una columna. Y aquí en esta columna, este fulanito, aquí vamos a colocar el chef, ¿no? Vamos a ver. Aquí vamos a colocar el chef. Ya saben que si hay involucrado más de una persona, pues dependiendo de la cantidad de personas que estén involucradas, es la cantidad de columnas, ¿no? Que se van a hacer. Vale. Entonces, inicio y acá tenemos el rectángulo. ¿Qué vamos a colocar en el rectángulo? Ah, que el chef, la primera actividad, coloca, coloca huevos en recipiente. ¿Qué nos hace falta aquí entre el rectángulo y el óvalo? ¿Qué nos hace falta aquí? Una flecha. La flechita. Una línea conectora. Línea conectora. Vamos a ver esta, vamos a ponerla. Vamos a tratar de hacer un poquito más dureza para que se vea mejor. Yo creo que ahí ya se ve. Ahí está, la línea conectora. Vale. Luego, luego tenemos, tenemos otra actividad que dice agregar agua considerando la cantidad de huevos. Esa es otra actividad. Hacemos otro símbolo de actividad y colocamos el chef agrega agua considerando cantidad de huevos. la línea conectora para ir mostrando el flujo. Por eso se llama flujograma. Flujograma es algo que va de manera de manera digamos ordenada y de manera fluyente de manera de que se le pueda dar un sentido el flujograma. Ok. Ya tenemos ahí la segunda actividad también. La tercera dice encender la estufa. Otra actividad va. Perfecto. Encender aquí enciende el chef enciende estufa. Perfecto. Colocamos la línea conectora también. Estufa. Vale. Luego hacemos otra actividad que dice colocar recipiente en la estufa. Colocar coloca mejor dicho coloca recipiente en estufa. Creo que acá no nos va a caber. Voy a tratar de hacer un poquito más pequeño el diagrama para que nos quepa en una sola página. Aquí puede hacerle usted cuadrado o rectangular. Se entiende que se hace referencia a una actividad en simbología ANSI. coloca al recipiente en la estufa. Perfecto. Vamos con la actividad número 5. Luego dice la actividad número 5. Deja coser por 20 minutos. Eso lo vamos a colocar aquí. Deja coser por 20 minutos. voy a tratar de hacer esto un poquito más grande. Aquí viene una decisión y esto ustedes lo deben de aprender a identificar. Aquí viene una decisión porque puede hacer que durante esos 20 minutos yo voy a revisar y todavía no esté completamente cocido el huevo. Porque eso va a depender de qué tan fuerte esté la llama. Entonces aquí viene la decisión después de coser viene una pregunta y la pregunta es ¿Los huevos están cocidos? o se cosieron los huevos? Ese sería una pregunta entonces aquí vamos a colocar un rombo que es el símbolo de decisión vamos a ver si tenemos un rombo por acá a ver rombo rombo aquí está acá tenemos lo que voy a tratar de hacer esto más pequeño para que quepa en una misma en un mismo lugar todo a ver si muevo todo esto o se copió va aquí tenemos un rombo mire es una pregunta siempre vamos a colocar acá la línea conectora ¿no? del en este caso del rectángulo al rombo siempre lo vamos a colocar es importantísimo colocarlo siempre para que no nos vaya a dar ningún problema de poder comprender dónde dónde el flujo grama sino que vamos a hacer dentro del rombo aquí hago una pregunta vamos a colocar acá la pregunta sería están cocidos o sea los huevos porque arriba arriba está la pauta arriba está la actividad que me dice mire vamos a dejar coser por 20 minutos pero aquí viene una pregunta los 20 minutos están cocidos si están cocidos que vamos a hacer y si no lo están vamos a ver también cómo lo vamos a hacer acá perfecto digamos que aquí vamos a colocarle a un costado del rombo y aquí vamos a colocarle aquí abajo aquí por cuestiones de que no no va a caber todo están cocidos los huevos vamos a poner lo siguiente aquí vamos a colocarle no y abajo le vamos a colocar sí eso que va a depender de cuando se esté dando el proceso no pero eso es de dejarlo diagramado que vamos a colocarle así vale si los huevos no están cocidos que hacemos vamos a tener que conectar a esta otra actividad dejar coser ¿verdad? por 20 ojalá dejar coser siempre los huevos hasta que estén totalmente sacochados en este caso tendríamos que tendríamos que conectar acá fíjense bien tendríamos que conectar este no con esta otra actividad aquí vale ¿están cocidos los huevos? no entonces dejemos coser dejemos todavía que están cocidos sí entonces vamos al siguiente paso apagar la estufa no sé no sé si se comprende eso chicos sí ingeniero vale entonces luego supongamos que sí están cocidos los huevos vale perfecto entonces aquí colocamos la otra actividad que sería apaga la estufa apaga estufa luego hacemos otra actividad que es colocar el huevo en otro recipiente puede tratar de subir esto más todavía para que pueda pueda estar disponible en una misma de subir esto apaga la estufa luego hay otra actividad que es colocar coloca huevo en otro recipiente para enfriar coloca huevo en otro recipiente para enfriar que creen ustedes que que acá puede haber otra otra decisión coloca los huevos en otro recipiente para enfriar que creen ustedes puede haber aquí otra decisión otra pregunta que diga están fríos si están fríos ok quitamos el cajarón pero si no dejemos todavía que esté enfriando más verdad que puede haber otra decisión si si tendría que hacer antes del 8 digo yo primero es la actividad que vamos a hacer y después la decisión fíjense que hicimos dejamos coser pero luego de coser nos preguntamos están cosidos si apagamos la estufa pero si no dejamos coser más todavía igual acá colocamos los huevos en otro recipiente para enfriar aquí sería una pregunta están fríos si están fríos procedemos a quitar el cascarón pero si no dejamos todavía que se enfríe es la misma la misma noción que la anterior pero no sé chicos si se ha comprendido como cuál es la importancia primero de poder sacar las actividades en una tabla y luego vamos diagramando según simbología ANSI no sé si si se ha comprendido chicos yo he comprendido ingeniero si se ha comprendido vale perfecto entonces vale si ustedes se fijan aquí en en este diagrama acá tenemos un procedimiento de adquisición de materiales ven aquí están por departamentos fíjense departamento de solicitante departamento de almacén departamento de compras y proveedor y aquí está el inicio las actividades las decisiones los conectores que se utilizan las flechas que me indican los conectores que me indican hacia dónde va el procedimiento podemos hacer yo siempre lo recomiendo que lo hagamos de esta manera que sea con columnas según los involucrados en el procedimiento para que se entienda mejor todavía bien por último vamos a ver la simbología ISO la simbología ISO es bastante similar a la simbología ASME confirman chicos si están viendo la la imagen no voy a estar hablando de si ustedes no están viendo la información que están viendo ahí donde se hizo yo miro a oscuro eso no se ve ahorita no se ve en negro entonces ahorita ahorita corregimos eso creo que ahora sí ahora sí verdad no yo no puedo ver nada yo tampoco dije ahorita no veo nada ok ok ahora ahora sí pero ya se quitó verdad voy a tratar de proyectarlo nada más así con la estructura de power no necesariamente se va a ver completo ahora sí se ve ahora sí vamos vamos con la última simbología que es la simbología ISO por siglos en inglés International Organization for Estandarization ISO como usted sabe esta es una institución a nivel internacional que se encarga de elaborar estándares y como elabora estándares las la simbología ISO es un estándar a nivel internacional que lo establece la ISO 9000 que habla de la calidad entonces esta ISO 9000 establece que para crear un sistema de gestión de calidad se debe de elaborar manuales de procedimiento y en los manuales de procedimiento debemos diagramar los procedimientos y podemos hacer uso ya tanto de simbología ASME simbología ANSI o la simbología ISO ¿verdad? cualquiera de las tres podemos utilizarla bien ¿cuáles son los símbolos que contempla la simbología ISO? fíjense bien tenemos el círculo que significa operación igual que ASME igual exactamente lo mismo tenemos el círculo y el cuadro que significa operación o inspección igual que ASME igual tenemos el cuadro que significa inspección y medición aquí hay una diferencia con ASME el cuadro más que todo tenemos la derecha que significa transporte el triángulo invertido que significa entrada de bienes y el triángulo normal que significa almacenamiento luego tenemos por acá también el símbolo del rombo que representa la decisión tenemos líneas de flujo tenemos ese símbolo que significa temora temora al igual que ANSI tenemos el círculo pequeño que significa conector y este símbolo que significa conector de página si quisiéramos hacer una conclusión podríamos decir que ISO la simbología ISO tiene símbolos tanto de ASME como de ANSI combinados ¿verdad? no sé si ustedes ya se fijaron tiene símbolos combinados tanto de ANSI como de ASME la simbología ISO veamos acá algún ejemplo de cómo podemos por ejemplo diagramar un proceso fíjense bien acá está el proceso de maquila de ropa tenemos aquí el inicio la entrada materia prima tenemos un proceso que es la revisión luego hay una operación que es la producción luego hay un control de calidad luego aquí hay una decisión ¿verdad? si el control de calidad se hizo bien sí bueno colocamos para acá y si no pues llegamos al empaquetado y luego al almacén entonces es un poco más más combinada toda la la simbología que utiliza ISO a comparación de las otras simbologías que hemos visto pero aparte de esto la simbología ISO también se puede diagramar de esta forma miren haciendo uso de este de este cuadro en este cuadro colocamos las actividades acá numeradas fíjense bien descripción y colocamos acá cada símbolo y lo que hacemos es que vamos uniendo las flechas según el símbolo y según la actividad por ejemplo tomar inventario inicial corresponde al símbolo de triángulo invertido lo colocamos acá traslado de un documento auxiliar de contabilidad como es un traslado de un transporte a la flecha lo colocamos acá pero aparte de esto también colocamos por acá el tiempo estimado miren el tiempo cuánto nos vamos a tardar en tiempo en el inicio nada en el transporte cuatro minutos o cuatro horas en esta operación dos horas también lo podemos hacer de esta manera